¡Buenos días a todos mis queridos niños! ¡Bendiciones! El día de hoy, Nathan, les dan la bienvenida a su devocional infantil. Y el día de hoy, les doy los buenos días a México. ¡Buenos días, Centroamérica! ¡Buenos días, Sudamérica! ¡Buenos días, Estados Unidos! ¡Buenos días, Panamá! ¡Buenos días, Cuba! ¡Buenos días a todos los niños que nos están escuchando en este devocional infantil! Mis niños, el día de hoy, vamos a agradecerle a Papito Dios por todas las lindas bendiciones que nos está regalando. Y por nuestros cinco sentidos, que es el gusto, el tacto, el oído, el olfato... Y a ver, ¿cuál otro más se sabe? La vista, ¿verdad? Porque sin la vista no podemos admirar lo hermoso que ha hecho Dios para nosotros. Pero hay niños que, aunque no pueden ver, el Señor les da habilidades muy lindas para que ellos puedan disfrutar también de este lindo día y de cada día que el Señor nos regala. Bueno, mis niños, el día de hoy vamos a agradecerle a Papito Dios por todas esas lindas bendiciones y vamos a orar por esos hermosos niños y oremos. Dios mío, bendice a todos mis pecados, bendice a toda mi familia, cuídame de los niños, bendice a mi escuela, a las pruebas, bendice a mis amiguitos. Bendice a mis amiguitos, bendice a mis amiguitos, bendice a mis amiguitos, bendice a mi escuela, bendice a mi escuela, bendice a mis amiguitos. Permite que no caigan en una tentación, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, San Finti, calo sea tu nombre, venga tu ley, no sea hecha tu monota, como en el cielo, así también en la tierra. Lámonos de nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras lelas como también nosotros perdonamos a nuestros olores. Y no lo metas en tentación, más lídanos en mal, porque tuyo es el leino de poder en la gloria por todos siglos. Amén. Muchas gracias Daniela por tu oración de gratitud mi niña. Gracias por estar presente en este devocional. Gracias también a Clarisa por el Padre Nuestro mi niña. Bueno mis niños y ya vamos a escuchar el día de hoy a Paquito que nos trae una bella historia. Hola chicos buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y que creen chicos que el día de hoy vamos a tener una hermosa historia bíblica. Ah ¿verdad? Pensaron que les iba a decir. Ya llegó por quien lloraban. Ya llegó Paquito, el de las historias más bonitas de la Biblia. Bueno, claro que sí también eso les iba a decir, pero ustedes pensaron que yo les iba a decir eso primero. Chicos, es muy importante estar todos los días en comunicación con nuestro querido amigo Jesús. Y con nuestro papito Dios. Chicos, y el día de hoy yo quiero preguntarles. ¿Quién de ustedes tiene amigos? Levanten la mano. Y ahora, ¿quién tiene amigos fieles? A ver, ¿quién tiene un amigo fiel? Oh, yo tengo un amigo fiel y se llama Jesús. Pero también tengo muchos amiguitos en la escuela. Chicos, quiero decirles que también tengo dos amigas que me quieren mucho y que yo las quiero a ellas. Y que el día de hoy nos traen, ¿él sabías qué? Y el versículo para memorizar del día de hoy. Y ellas son Ángel y Alicia y Amandita Lozano. Vamos a escucharlas. ¿Sabías que el arca de Noé después del diluvio reposó en un monte? Fue en Ararat. Pueda leerlo en Génesis 8, 4. La historia de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 18, versículo 24. Dice así la santa palabra de Dios. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más conjunto que el hermano. Chicos, y el día de hoy les traigo una bella y hermosa historia. Para empezar, ¿ustedes saben qué es un paralítico? ¿Conocen a alguien que esté paralítico? Bueno chicos, si no saben, yo se los voy a decir. Un paralítico es una persona que no puede mover su cuerpo, sus brazos, sus piernas, y que necesita ayuda de otras personas para las acciones más básicas. Vestirse, comer, ir al baño, cambiarse, ponerse zapatos. Bueno, de alguna u otra forma necesitan ayuda. Y dice la Biblia que hace mucho, mucho, mucho tiempo, en Caternaum vivía un joven que era paralítico. Él no podía andar, no podía moverse. Era una persona dependiente de otros para sobrevivir. O sea, que las personas tenían que ayudarle. Pero este joven tenía cuatro amigos que lo querían mucho como si fueran hermanos. E iban con frecuencia a visitarlo a su casa. Un día, en el que él estaba visitándolo, uno de sus amigos dijo, ¿Qué crees que me han contado que Jesús está en Caternaum? He oído que por donde Jesús va, los enfermos son sanados y ocurren, uff, grandes milagros. En eso, llegó otro de los amigos y dijo, Me gustaría escuchar a Jesús. Dicen que habla como un enviado de Dios. ¿Por qué no vamos a escuchar a Jesús? Sí, sí, vamos, dijeron los cuatro amigos. Todos estuvieron de acuerdo. Irían a ver a Jesús. Pero, ¿qué creen chicos? Que también llevarían con ellos a su amigo paralítico. Hicieron una camilla y lo llevaron entre los cuatro a la casa en la que Jesús estaba enseñando. Pero no solo aquellos jóvenes tuvieron la idea de ir a ver a Jesús. Cuando el pueblo se enteró, también querían ir a verlo. Y eso estaba llenísimo. Cuando llegó la gente a la casa, Jesús comenzó a hablarles y a enseñarles la palabra de Dios. Muy pronto, la casa estaba aún más llena de gente, de tal manera que ya no quedaban sillas para sentarse. Las personas que llegaban se sentaban en el suelo, otras estaban de pie, la casa estaba abarrotada de gente. Porque estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Cuando los cuatro amigos llegaron a la casa, la gente se agolpaban en la puerta de manera que no podían entrar. Pero los jóvenes no le tomaron importancia a este inconveniente. Porque no los desanimó. Al contrario, dijeron, no nos marcharemos a nuestra casa porque no nos iremos sin que nuestro amigo vea a Jesús. Y se pusieron a pensar cómo podían hacer para entrar a la casa. De repente, se les ocurrió una genial idea. Vamos a entrar por el tejado, dijeron. ¿Y qué creen, chicos? Que así lo hicieron. Se dieron cuenta que había una escalera que conducía a la terraza de la casa. Subieron a su amigo y allí hicieron un agujero en el techo. Ataron la camilla con cuerdas e hicieron descender la camilla con su amigo hasta la habitación en donde se encontraba Jesús. Al ver la escena, Jesús se quedó asombrado. Estos jóvenes sí que amaban a su amigo y que se tan grande tenían. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí en la casa sentados algunos de los escribas que pensaron, ¿Por qué se habla así? Este dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, solo Dios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, Que es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu cama y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, el joven se levantó enseguida, agarró su camilla y salió delante de todos, brincando y dando gracias a Dios, porque había sido algo increíble. Él salió dando saltos de alegría. Ahora podía caminar. Todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. Chicos, ¿y qué creen ustedes que nos enseña esta humilde historia? Número uno, que Dios es amor. Número dos, que cuatro amigos hicieron todo lo que pudieron por ayudar a su amigo paralítico. No les importaron las dificultades y consiguieron su objetivo. Y tres, que Jesús se asombra al ver la fe de las personas, pues la fe de los amigos fue lo que llevó a sanar a este joven. Y la número cuatro, chicos, que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Bueno chicos, espero que les haya gustado el humilde devocional del día de hoy, que está hecho con mucho amor para cada uno de ustedes. Yo los veo mañana porque ya se me hace tarde para ir a la escuelita. Adiós. Adiós.